¿Eres de las personas que quieres saber si estás realmente con una persona tóxica o son imaginaciones tuyas? ¿Estás con una persona tóxica o crees estarlo? Para saberlo, tienes que empezar a centrarte en ti, en cómo te sientes y no en cómo los demás son, porque haciéndolo le sigues dando el poder a esa persona que te hace daño. Sé que en la red vas a encontrar descripciones de las personas tóxicas, de cómo son. Creo que fui una de las primeras en hablar de personas tóxicas, sobre todo de madres tóxicas en el idioma castellano o español, con mi blog Hija de Madre Tóxica hace ya unos 6 o 7 años. Y te puedo decir que con todo lo estudiado y todo lo aprendido durante todo este tiempo, me ha llevado a confirmar lo que ya sabía sobre las personas tóxicas, sobre la persona que tanto daño te hace. Una vida conviviendo con alguien tóxico te da para saber demasiado sobre estas personas sin necesidad de saber ningún término técnico. Pero lo que ha hecho que realmente me ayude a no estar más rodeada de personas tóxicas que te chupan la sangre, la energía, no ha sido reconociéndolas, sino conociéndome a mí y empoderándome. Centrar tu foco en los demás, en cómo son, solo te sigue dejando atado a todo lo que te hace daño. Si te sigues centrando en cómo son los demás, te quedas en el mismo lugar donde te encuentras sin poder salir de esa angustia que sientes. Ese mirar a los demás y no mirar en ti, en atreverte a ver lo maravillosa que eres, es lo que te ha hecho estar con gente que no te conviene. Cuando aprendemos a querernos, a ser nuestra prioridad, no admitimos personas dañinas en nuestra vida. Nos han hecho creer que pensar en nosotros en primer lugar es ser una persona egoísta, pero créeme, no lo es, es algo de primera necesidad el amarse. Así que por favor, empieza a amarte ante todas las cosas, porque eres lo más maravilloso que te ha pasado en esta vida. Cuando logras centrarte en ti, en reconocer los pensamientos que te han hecho daño y que han marcado quién eres, las limitaciones que te han sido impuestas y que has creído ciertas, entonces no permites que nadie más te haga daño. Cuando empiezas a amarte de verdad, las cosas que te hacen daño o las personas que te hacen daño, las rechazas, estableces límites. No olvides que tú tienes siempre el poder, no los demás, no se los sigas dando. Por supuesto que existen personas con necesidad de hacer daño, de despreciar, de hacernos de menos. Lo he padecido toda mi vida y lo sigo padeciendo, pero ya no permito que su necesidad de fastidiar para salvar su ego afecte el mío. Porque ahora sé que lo que digan o hagan es reflejo de quién son ellos y no de quiénes soy yo. Y eso es importantísimo que veas. La persona con la que estás, si te hace daño, no es porque tú merezcas que te hagan daño, sino por todos los problemas que tiene en su cabeza y en su propio ego. Cuando estás con una persona que crees que te hace daño, no te preguntes cómo es, pregúntate cómo te hace sentir, si te incomoda. Si te sientes que te hace sentir pequeño, ponle límites y apártate. Apártate. Deja de preguntarte cómo son los demás y enfócate en ver cómo te sientes tú al lado de los demás. Cómo te hacen sentir. Y si alguien no te gusta lo que te hace sentir, por favor, apártate a la primera. Cuanto antes mejor, porque nadie cambiamos si no queremos cambiar. Reconócete el valor que tienes. Empieza a ver lo grande que eres. Comienza a ver quién eres en realidad. Todas tus experiencias te han ido marcando como persona. Y lo que te han dicho sobre ti es lo que tú has creído. ¿Pero es realmente cierto lo que te han hecho creer sobre ti? Empieza a ver que eres una persona maravillosa, que merece lo mejor, que mereces personas buenas en esta vida, que te ayuden a crecer y te acompañen en el viaje maravilloso que es la vida. No permitas que nadie te dañe porque eres demasiado valioso. Descubre quién eres y brilla porque lo mereces. Mereces ver lo maravilloso que llevas aquí dentro, la gran persona que eres. Y en el momento que puedas ver eso, de verdad, las personas que no te convienen empezarán a desaparecer de tu vida. Porque si no se van, les pondrás límites. Ámate, empodérate, quiérete. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Te espero en mi siguiente vídeo. Disfruta de una semana fantástica.